Hola soy el perro aristócrata en cuarentena. Hola gente como están todo bien? Bueno hoy simplemente quería aprovechar a grabar algo para el canal y comentarles un poco lo que me venía pasando que fue que nos pusieron en cuarentena, puse un par de posteos en la pestaña comunidad del canal pero seguramente no lo vio prácticamente nadie, entonces hago este mini videardito, simplemente resulta que un miembro de mi familia tuvo un contacto positivo, un contacto directo con una persona covid positivo, entonces nos llamaron por teléfono nos dijeron que teníamos que quedarnos todos en cuarentena y que nos iban a hisopar y bla 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 y estuvimos bastantes días como 10, 12 días más o menos complicados con ese asunto porque se demoraron en hacernos hisopado y todas esas cosas, acá está todo medio saturado, está algo importante está todo bien, todo impecable, nadie fue positivo, todo impecable pero claro llevo tiempo y este... una hora después nada no tuve el espacio suficiente para poder grabar, grabar sin interrupciones, grabar sin sonidos de fondo, grabar más o menos decentemente no pude entonces me retrasé y se me complicó un poquito, además justo coincidió también que justo con este suceso que pasó de la cuarentena y eso, algunos de acá de mi casa, justo uno se engripa y justo después se engripa otro y fue todo medio de corrido y entonces como que creó un ambiente de que será, será gripe o será otra cosa viste, entonces estuvo medio complejo. Otra cosa que les quería comentar, que no era sólo lo del tema del codicho, era que tengo pensado en el próximo wipe que es el jueves, este, empezaba a grabar una especie de una serie ahí media garca, este, de Rust, yo que sé, un wipe ahí y ver que sale, ver cómo funciona, aparte conocí un par de personas, este, que van a estar jugando conmigo y que son re piola, entonces vamos a ver, este, vamos a tratar de arrancar un wipe, este, el jueves, grabar, ver cómo sale, este, sacar las mejores partes seguramente, ninguno es crack, ninguno es crack, ninguno es pro acá, jugando al Rust, este, así que, este, va a ser más para, para divertirse, bien de chill, así, la idea también es ir, este, enseñando alguna cosita, mientras va transcurriendo, este, el wipe, este, yo que sé, ya sea, errores propios, errores de otras personas, yo que sé, cosas que vaya encontrando en el mapa, en el juego, en el wipe, que yo te pueda decir, mira, esto está mal, esto está bien, esto es un error, no lo hagas, yo no soy ningún pro, pero tengo algunos años en el juego, algunos cuantos años, en el juego, y alguna que otra cosita, este, algún otro, algún que otro consejito, te puedo dar, más si sos, si sos nuevo. En este video, por ejemplo, estoy en el nuevo subte, que cargaron al juego, que la verdad que está buenísimo, conecta todo el mapa, está genial, es una zona buenísima para el pvp, para venir a matar bots, para agarrar loot, está genial, y acá ando boludeando con, con ballesta y arco, con, con los bots. Aparte, este video está bueno, en una parte, porque yo estoy re tranqui, ahí, matando los, los bots, este, a flecha, y de repente, se escucha, tipo, tipo, como que viene el tren, viste, y aparecen unos pibes, así, que cruzan al lado mío, me dicen algo, ni entendí, y yo me cago todos, salgo cagando del, del tren, del subte, estás loco. La verdad que es una hermosa zona para pvpear, pero claro, este, ellos creo que andaban con, no, no creo, estoy seguro que estaban recontra armado, y yo andaba con el arquito de mierda, no, 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 olvídate, eh, hombre que abandona, sirve para otra pelea, jajaja. Creo que lo más interesante de este video fue, de este momento, fue que conseguí un motopico, la verdad que me vino bárbaro. Y bueno, sin mucho más que decir, les quería contar que era lo que, lo que, lo que estaba aconteciendo, quería grabar, que hacía, hace bastante que no grabo, porque el video anterior que yo subí, ya lo tenía grabado de antes, entonces, hacía tiempo que no, que no grababa nada, este, y la verdad que tenía ganas. Es un video cortito, y no quiero romper mucho las pelotas, ni llenar mucho las bolas. Déjame tu like, déjame tu comentario, este, siempre charlamos en la caja de comentarios, este, con la gente, suscríbete al canal, activá la campanita, ya somos más de 1.400 personas, suscriptas al canal, y mil gracias, 1.400 gracias, y nada, los dejo con el final de este video, que pase lindo, van a ver como ahora pasan los pibes en el tren, y yo me voy cagando como una rata. Nos vemos, en el próximo video, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!